Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Boris Damián Jaime Esparro. Para el día de hoy inauguraremos una nueva sección titulada La Entrevista. En esta sección hablaremos con diferentes personajes reconocidos en el área de la Histología e Ingeniería de Tejidos. Sin más preámbulos, bienvenidos a este, el canal, ingenieriadetejidos.com Esta entrevista nos traslada al viejo continente, específicamente a España, el cual es un país reconocido por su riqueza histórica y cultural. Además, su capital, Madrid, es una ciudad cosmopolita y un puente de unión entre Latinoamérica, y Europa. Sin embargo, es en la ciudad de Granada, que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía, donde nos encontraremos con el doctor Antonio Campos Muñoz. Este licenciado en Medicina es pionero en el área de la Histología e Ingeniería de Tejidos en España y el mundo. Es catedrático del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y miembro del grupo CTS-115 de la Junta de Andalucía, donde desarrollaron la primera córnea artificial mediante Ingeniería de Tejidos del Mundo. Además, destaca como miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde ocupa el sillón número 38 de Histología, el cual en su día había desempeñado el premio Nobel Don Santiago Ramón y Cajal. Sin más preámbulos, damos inicio a esta entrevista con el doctor Antonio Campos Muñoz. Es una ciencia que, como tal, comienza a desarrollarse desde principios del siglo XIX y que podemos definir, sobre todo en nuestro caso, la histología humana, la histología médica o la histología en las ciencias de la salud, como la ciencia que se ocupa de la investigación y del conocimiento de los distintos tejidos que componen el cuerpo humano. Eso podríamos decirlo de una forma sencilla. Ahora, si queremos decirlo desde una forma más conceptual, como lo que es realmente, podemos decir que la histología se ocupa de la investigación y del conocimiento de los niveles de organización que en el cuerpo humano van desde los átomos y las moléculas hasta el nivel anatómico-macroscópico. Es decir, todos esos niveles que hay entre el átomo y la molécula y, por otra parte, el mundo anatómico que conocemos, es decir, el estómago, el corazón, el hueso, el cerebro, etc., todo lo que va entre la molécula y esa estructura anatómico-macroscópica es el objeto de la histología, que lo que intenta es sistematizar las estructuras existentes entre esos dos niveles. ¿Y qué estructuras son esas? Pues fundamentalmente son la estructura de las células, de las poblaciones celulares, y la estructura de las matrices extracelulares. Las poblaciones celulares y las matrices extracelulares conforman los tejidos. Y evidentemente ese es el objeto de nuestro estudio. ¿Cómo tenemos que realizar el estudio de la histología? La histología lo tenemos que realizar con instrumentos amplificantes. El instrumento fundamental para estudiar la histología son los instrumentos amplificantes. Por tanto, es muy importante a veces distinguirlo de otras disciplinas con las que a veces pueden entrar en colisión. En realidad, todas confluyen en el conocimiento del cuerpo humano. Pero nosotros, los histólogos, tenemos como instrumento fundamental los instrumentos amplificantes y las técnicas histológicas que nos permiten visualizar, dar visibilidad a esas estructuras con los instrumentos amplificantes. Yo pongo, por ejemplo, todo aquello que podamos ver al microscopio es objeto de la histología. Si nosotros podemos identificar una molécula en una célula, en una matriz extracelular, estamos haciendo histología. ¿De acuerdo? La anatomía estudia los órganos de nuestro cuerpo con ojo desnudo, es decir, sin instrumentos amplificantes. La histología lo hace con instrumentos amplificantes y estudia la estructura de este cuerpo humano. Y los bioquímicos, por ejemplo, pues lo estudian desde la perspectiva molecular, desde lo que supone la utilización de instrumentos que lo que hacen es hacer que el tejido se destruya, por decirlo así, y pueden entonces los bioquímicos estudiar las características de las moléculas, las características de la configuración molecular, las interrelaciones de unas moléculas con otras, pero nosotros podemos ver esas estructuras, identificarlas y sistematizarlas. Ese es el objetivo fundamental de la histología, en líneas generales. Yo creo que estamos asistiendo a un desarrollo muy especial y muy importante de la histología en las ciencias de la salud, en el campo de la medicina, en el campo de la odontología, en las ciencias de la salud en general. En primer lugar diré algo sobre esta idea un poco estática, es decir, al principio, lógicamente la histología lo que refleja cuando vemos al microscopio un tejido que ha sido tratado para poderlo estudiar microscópicamente, es como una imagen estática, pero esa imagen estática es como una fotografía de un ser vivo y en movimiento. Evidentemente se representa una fase, un estarío, un momento que tenemos que interpretar en conjunto con otros muchos momentos. La histología en el ámbito de las ciencias de la salud tiene además como objetivo tres dimensiones. Por una parte, lo que yo llamo, la histología tiene que ocuparse del estado eoplásico de los tejidos. ¿Cuál es el estado? ¿A qué llamamos estado eoplásico? Llamamos estado eoplásico al estado de salud, es decir, todas las variaciones estructurales de los tejidos en estado de salud. Esto es evidente, es decir, las células y los tejidos en estado de salud tienen variaciones muy distintas. Por ejemplo, los eritrocitos o los hematíes tienen hasta 23 formas microscópicas y las 23 son compatibles en estados de salud. Luego, tenemos que conocer todas las variedades del estado de salud. Pero tenemos que conocer también lo que llamo el estado proplásico. El estado proplásico es todos los mecanismos que tiene nuestro organismo para la renovación de los tejidos, para la reparación de los tejidos, para la regeneración de los tejidos. Esos son mecanismos normales de nuestro cuerpo. Y entonces, los tejidos varían, cambian, precisamente para la renovación permanente, para la regeneración en un momento determinado o para la reparación cuando hay una lesión. Ponen en marcha mecanismos normales que los histólogos médicos, los histólogos de ciencias de la salud, tenemos que intentar trabajar por conocer con nuestros instrumentos amplificantes que son los microscopios y todas las técnicas asociadas. Y por supuesto, tenemos que también conocer el estado retroplásico. Es decir, todos aquellos mecanismos que van llevando a nuestro cuerpo hacia una cierta degeneración o a un proceso de envejecimiento. La histología del tejido conjuntivo de una persona anciana es normal, aunque distinta a la de un joven de 15, 20 años o a un recién nacido. Es tejido conjuntivo normal, pero es distinto. Y tenemos que conocer, por tanto, los dos tejidos en distintas fases eoplásicas, todas las variaciones de la normalidad en condiciones de, llamémosle, ortotípicas de un ser humano adulto y luego las variaciones proplásicas de los mecanismos de renovación, regeneración, reparación permanente que pueden ocurrir y los mecanismos de envejecimiento o degeneración que también pueden, lógicamente, darse en un individuo anciano en este caso o que vaya teniendo algunos procesos de degeneración que dependiendo de la edad en la que pueda tener son también normales y el histólogo de nuestros días debe conocer. Porque solo conociendo todos esos estados y conociendo las estructuras en esas circunstancias podemos diferenciarlo de las lesiones que son las que se estudian en histopatología. Los patólogos estudian las lesiones de los tejidos pero para diagnosticar bien las lesiones tenemos que conocer los límites de esas lesiones lo que no es una lesión pero puede a veces parecerlo. Por ejemplo la reparación de un epitelio glandular en una úlcera gástrica puede parecer una lesión pero hay que conocer muy bien los mecanismos de la generación para distinguirlo de una lesión. ¿De acuerdo? Esto es importante nos da una idea del dinamismo y la historia que contaba de el caballo muerto es que hace una serie de años cuando se jubiló uno de los histólogos pues más importante Leblon Charles Leblon de la Universidad de McGill contaba cuando él era joven y quería dedicarse a la histología en los años 30 en la época precisamente en la que murió Cajal en el año 34 en esos años él decía que quería dedicarse a la histología y entonces sus compañeros de curso sus amigos le decían pero si la histología es un caballo muerto ¿cómo te vas a dedicar a la histología? Es solo ver imágenes microscópicas de las estructuras y él dice me dediqué a la histología y en los 50 años que me dediqué a ella dice he visto nacer la microscopía electrónica he visto nacer la histoquímica he visto nacer la histoautoradiografía que la desarrolló él es decir marcando las moléculas y cómo en los tejidos podíamos identificar precisamente el transcurso el curso de esas moléculas para estudiar la renovación de los tejidos entonces él decía tres poderosas coces de un caballo muerto y yo suelo decir que en mi vida personal en mi vida trayectoria histológica pues desde que yo empecé a dedicarme a la histología he visto también en el curso de mi vida nacer y desarrollarse la ingeniería de tejidos y podría decir igual que decía Charles Blanc que es una cuarta coz de un caballo muerto luego no debe estar tan muerto ese caballo cuando da esas coces tan poderosas y tan importantes para el conocimiento del ser humano en estado normal y para hacer posible conocer el estado del ser humano microscópicamente en la enfermedad la histología como se puede desprender de lo que he dicho antes la histología es fundamental para conocer el cuerpo humano toda patología asienta en el cuerpo humano y asienta a nivel microscópico ya lo decía Rudolf Firkhoff en el siglo XIX la enfermedad asienta en la célula y por tanto en los tejidos y es evidente que a ese nivel es donde tenemos que interpretar la célula Sidney Brenner uno de los premios Nobel reciente decía que para entender el cuerpo humano la célula las moléculas el genoma la genética todo eso se integra en la célula y por tanto en el tejido si no conocemos la célula y como la célula integra todos los niveles inferiores moleculares y luego a su vez la célula participa del nivel tisular pues no podemos entender la enfermedad en ningún caso pero es que hay más ahora mismo gracias a ese conocimiento que hemos tenido a lo largo de los años ha sido posible que la histología se dedicara hiciera posible el diagnóstico microscópico de las enfermedades el diagnóstico microscópico es una de las primeras actividades fundamentales a la que tiene que servir la histología a mejor conocimiento de las estructuras celulares y tisulares pues evidentemente mejor se harán los diagnósticos histopatológicos luego la histología tiene que conocerse bien cada vez mejor para interpretar la enfermedad y evidentemente para diagnosticarla la histología nos permite en segundo lugar avanzar en el conocimiento de la etiopatogenia porque muchos experimentos con cultivos de tejidos con cultivos celulares haciendo experimentos a nivel celular y tisular nos van a permitir comprender mejor e interpretar mejor muchas enfermedades pero tenemos que conocer repito la normalidad pero es que en tercer lugar la histología de nuestros días ha sido fundamental el desarrollo en los últimos 20 años de lo que ha sido la ingeniería de tejido yo digo que la histología ha cambiado fundamentalmente de paradigma la histología que yo empecé a estudiar la histología que yo empecé a enseñar y a investigar ha cambiado hacia una histología nueva cuando yo empezaba a estudiar y al principio de dedicarme a la enseñanza y a la investigación de la histología en la facultad de medicina yo quería conocer mejor los tejidos pues para lo que acabo de decir antes para diagnosticar mejor y para entender mejor la enfermedad pero ahora en estos tiempos lo que tengo que hacer en un departamento de histología moderno actual que esté como me gusta muchas veces decir a la altura de nuestro tiempo lo que hay que hacer es construir tejidos artificiales construirlos para curar luego la histología tiene ahora además de una contribución al diagnóstico de las enfermedades una contribución a conocer mejor la etiopatogenia el desarrollo de las enfermedades una contribución a fabricar tejidos artificiales que sirvan como medicamentos para curar por ejemplo piel artificial para curar quemaduras córneas artificiales para curar cegueras huesos tequido óseo artificial para curar lesiones a nivel de traumatología y así podíamos seguir la histología ha alcanzado una misión terapéutica esto es muy importante porque es una dimensión nueva de la histología y por tanto un médico no puede desconocer esta dimensión terapéutica y quiero hacer hincapié en una cosa que me parece muy importante transmitir a las nuevas generaciones y a los médicos en general y que suelo yo repetir a veces muchas veces mis charlas y mis conferencias porque creo que cuanto más lo diga uno más se puede concienciar los médicos los estudiantes de medicina y la sociedad en general de esto que voy a decir mira hasta hace muy poco tiempo solamente se curaba desde el principio de la humanidad desde desde la época más primitiva del hombre más primitivo hasta la mitad más o menos avanzada del siglo XX del siglo pasado solo se ha curado de cuatro formas el médico solo ha tenido cuatro formas de curar se ha curado con la química es decir desde las plantas medicinales a los medicamentos de síntesis que podemos comprar en la farmacia se ha curado con la física desde el frío y el calor hasta la radioterapia y todos los mecanismos que podamos poner entre medio en la que la física es el instrumento terapéutico se ha curado con la cirugía desde las amputaciones más terribles hasta la cirugía robótica de nuestros dientes y se ha curado en cuarto lugar por la palabra con la palabra el ser humano ha curado ha tratado de consolar y ha ayudado a los demás pero desde hace aproximadamente 30 años si ponemos como antecedente los trasplantes de médula ósea pues 50 años un poco más 60 y sobre todo en los últimos años con la ingeniería de tejidos construyendo tejidos artificiales se empieza a curar tenemos un quinto instrumento para curar además de la química de la física de la cirugía y de la palabra empezamos a curar con células y con tejidos y esto es una un trabajo para el cual están llamados los histólogos del futuro construir mediante ingeniería de tisular tejidos para curar ¿de acuerdo? esto es realmente importante y creo que hay que prestarle especial atención por eso no solamente tenemos que explicar la histología desde la dimensión diagnóstica que hay que seguir haciéndolo que es la base además para comprender la enfermedad sino que ahora tenemos que empezar a explicarla para empezar a entender cómo construir tejidos que sirvan para curar este es el cambio fundamental de la histología de nuestro día hay grupos muy valiosos que trabajan en ingeniería de tejidos y a mí me parece que eso es muy positivo y que y que este tipo de hay que tener en cuenta que este tipo de terapia en primer lugar hay que tener mucho cuidado con ellas porque a veces generan expectativas que son que en pacientes que tienen a veces enfermedades degenerativas enfermedades un poco irreversibles y entonces puede dar lugar a lo que se ha llamado en algunos sitios un cierto turismo médico creando pues lógicamente una expectativa y digamos también desgraciadamente algunos negocios que no son realmente ni mucho menos el objetivo número uno de las personas que estamos trabajando en estos campos nosotros trabajamos por mejorar la medicina pero hay siempre un grupo de personas que pueden utilizar este tipo de expectativas en los pacientes pues con pocos escrúpulos vamos a decirlo así eso hace que los gobiernos cada vez traten de regular mucho más este tipo de terapia y eso tiene su parte bueno son más controles de calidad pero por otra parte también más seguridad para los pacientes y hay que aceptarlo en ese contexto aquí en España pues seguimos la normativa que vale para toda Europa y este tipo de terapia una vez que se han desarrollado tienen que pasar por un ensayo clínico que tienen que aprobar las agencias del medicamento española y europea que tienen la misma el mismo tipo de criterio y a partir de que el ensayo clínico sea validado o pues se puede aplicar se puede convertir entonces oficialmente en un medicamento por tanto este es un tema que yo creo que va a ir implantándose lentamente pero no nos puede sorprender que una nueva forma de curar en todo que ha comenzado hace tan poco tiempo comparado con toda la historia de la humanidad no vaya a desarrollarse más lentamente no podemos pretender ahora que todo el mundo de pronto aplique este tipo de terapia de forma un poco alocada y sin criterio de seguridad habrá algunas que funcionen otras que no funcionen otras que este tipo de terapia no pueda sustituir a la que ya conocemos otras en la que lo sustituya pues mucho mejor por supuesto bien todo esto hay que tenerlo en cuenta qué importancia tiene una sociedad bueno nosotros en España teníamos una sociedad de histología muy antigua que era una sociedad que en su momento se fundó en el siglo XIX que se llamaba la sociedad la sociedad española de histología y cuando llegado un tiempo nos dimos cuenta que la ingeniería tisular era el nuevo paradigma el paradigma futuro de la histología es decir la forma de entender la histología de futuro pues decidimos cambiar el nombre añadirle sociedad española de histología e ingeniería de tejido y de ingeniería tisular porque nos parecía que esa orientación era importante en la sociedad la sociedad organiza congresos agrupa a las personas que trabajan en este mismo campo plantea problemas de tipo docente hace reuniones de docencia en este campo es decir trata de aunar a todas aquellas personas que compartimos pues una dedicación a una disciplina y una preocupación por su investigación por su docencia y por su presencia social también hay que decirlo pues esta sociedad trata de reconocer a las personas que han dedicado su esfuerzo y su tiempo a cultivar esta disciplina es decir todos estos fenómenos que en la vida hacen que en la sociedad nos reconozcamos unos a otros pues por lo que hacemos en común y porque valoramos lo que algunos hacen bien o intentan hacer bien para la sociedad a la que tienen que servir y evidentemente lo tengo claro ya por los comentarios casi que previamente he hecho pero sobre todo por lo siguiente es decir la medicina la odontología las ciencias de la salud en general tienen que asentarse en la ciencia lo que diferencia la medicina del curanderismo es precisamente que la medicina sus decisiones tienen que estar asentadas científicamente no es posible asentar la medicina si no la asienta uno en las estructuras corporales en el campo en los ámbitos además del anatómico además del molecular pues lógicamente en el ámbito estructural donde tienen lugar donde es el teatro de operaciones donde asientan las enfermedades y donde además hoy día constituyen un recurso terapéutico para esos enfermos para muchos enfermos y evidentemente desconocer eso yo lo diría con unas palabras del filósofo español Ortega y Gasset que bueno es un reputado filósofo del siglo pasado que a mí personalmente me parece un hombre que con ideas muy brillantes y decía siempre algo que a mí me convence hay que estar siempre a la altura de nuestro tiempo una facultad que desconozca la histología de nuestros días y que desconozca la ingeniería tisular que se deriva de ella con todos los respetos si la desconoce no está a la altura de nuestro tiempo está privando además de una formación básica que es lógicamente la que hay que dar en una facultad luego vienen los posgrados luego vienen otras actividades luego está privando a sus estudiantes de estar a la altura de su tiempo de estar a la altura de un tiempo en la que empieza a surgir una quinta forma de curar como yo he dicho antes y a mí me parece que eso es realmente grave por eso insisto creo que como otro tiene que tener una facultad de medicina otra mucha rama sin duda ninguna esta rama tiene que existir para estar a la altura del tiempo que nos ha tocado vivir este desde luego creo que ese sería mi mensaje en primer lugar lo que quiero decir es que lo primero que hay que hacer para hacer algo es creer en lo que se quiere hacer yo por tanto la primera si no tengo que dar consejo a nadie y mucho menos a personas tan inteligentes como las que yo conozco desde luego en Colombia pero lo que sí tengo que decir es que en cualquier caso sobre cualquier cosa que uno quiera hacer hay que seguir un poco la idea hay que tener la idea muy clara de creer en lo que uno hace y cuando uno es profesor y se dedica a una determinada materia tiene que creer en la materia que uno está explicando y tiene que instalarla en el contexto general de la carrera que está estudiando nosotros tenemos que instalar la histología en el contexto de la medicina en el contexto de colaboración con el resto de las disciplinas médicas pero también con otras carreras la carrera de farmacia por ejemplo estos medicamentos que yo he comentado antes luego una vez que estén diseñados por los histólogos pues hay que fabricarlos en calidad farmacéutica y también en el futuro habrá que hacerlo y lo mismo para la odontología y demás pero quiero decir lo primero que hay que hacer es creer que esto es importante para la medicina y que esto es importante para que uno esté vinculado a la medicina del futuro que es la que evidentemente hay que hay que en la que hay que vivir ¿no? yo creo que eso es absolutamente fundamental en segundo lugar una segunda cosa que yo diría es que no hay que tener complejo alguno de que nos diga que no podemos intentar hacer las cosas nosotros nos propusimos hace ya una serie de años aproximadamente a principios de los años de 2000 2005 empezamos a trabajar la primera publicación de la córnea de la primera córnea artificial fue en el 2006 y luego pues hemos pasado mucho tiempo hasta que eso ha podido llegar a la clínica a través de ensayos clínicos etcétera etcétera tal como está estructurado a nivel de la Unión Europea pero quiero decir y luego la piel y luego otra serie de productos que están en camino pero lo importante es que uno no tiene que pensar que es que esto lo van a hacer en otro sitio ¿no? uno tiene que procurar decir pues yo lo voy a hacer donde yo estoy con los medios que dispongo y empezar a trabajar lógicamente a veces se requieren más medios pero hay que empezar a pensar que uno puede trabajar en aquello en lo que cree y evidentemente eso creo que mueve muchas veces montañas y hace posible que podamos y luego hay que establecer colaboración con otros grupos con otras personas yo afortunadamente nosotros creo que tenemos buena colaboración con distintos grupos en distintos países y bueno esta colaboración que estamos teniendo hoy es un ejemplo de ellos con la universidad en Bucaramanga y yo creo que evidentemente lo mismo tenemos con otros grupos y tratar de unir voluntades de estimularla y de trabajar en una dirección clara cuando uno tiene claro el concepto que quiere desarrollar y la medicina que en el campo de la histología quiere hacer para el futuro gracias por la invitación y siempre es un placer estar en contacto con profesores jóvenes con mucho ímpetu que es lo que hace falta para que nuestras disciplinas en el futuro pues progresen en todo el mundo que es lo que bueno como personas dedicadas a ellas queremos y consideramos que es útil para la sociedad a todas aquellas personas que nos siguen o están interesadas en nuestro canal los invito a que se suscriban y estén día a día informados sobre todo lo que vamos publicando en este canal de ingeniería de tejidos punto com de tejidos de tejidos ¡Suscríbete!